Como estaba previsto, este martes por la mañana Pepe Juniors recibió la constancia de candidato a gobernador de su partido. Con su trabajo y con su apoyo, pero también frente a ustedes, les estaremos presentando al Partido Revolucionario Institucional la constancia de mayoría. Esto sucedió en el PRI, en donde por cierto colocaron anoche la convocatoria para aquellos que deseen registrarse en ese partido como precandidatos a las diputaciones locales.